disponga sus días y sus acciones en su paz escuchen sus preces aquí y en todas partes y los conduzca felizmente a la vida eterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y con todos ustedes viva para siempre pueden ir en paz lo prometido de Débida les dije hace un mes que vinieran para que recibiéramos la bendición de este nuevo año a continuación unos pequeños comerciales dentro de un mes aquí estaremos que conoce las profundidades de nuestro espíritu si hay algo que lo perturbe lo libere y quedemos tranquilos agradeciendo a quien nos regaló un regalito de Navidad Dios les pague de verdad le robaron una sonrisa a un niño pobre Dios les pague y les multiplique pedirles el favor también de orar por las vocaciones es urgente aquí vengo a celebrar la santa misa y veo que entran y salen a este momento el que salga no vuelva a entrar porque aquí se liberan cosas y entonces si tú no te fortaleciste con la santa eucaristía no vale nada puedes ser víctima de algo así sea a distancia hay unos recordatorios muy bonitos del santuario el primero es la sal el lugar ya está bendito la sal y el agua los sacramentales no son bendecidos son exorcizados o sea adquieren una bendición fuerte entonces el que lleve los sacramentales debe aprovecharlos con fe no con superstición Jesús dijo la sal si no sirve para salar bótenla, quémela la sal es un poderoso sacramental tengo un libro que se titula el amanecer de Dios ahí explico todo la forma como se usa pero mientras tanto la sal se utiliza para comer para hacer de comer en los ángulos de la habitación y a la entrada de la casa por favor no sean tan ingenuos por ahí le dicen a uno padrecito yo ya vi a un señor y nos dijo a todos en la sala cierren los ojos y yo comento a otro miren lo que tenían en esta materia y eso hay un almohadón negro con un muñeco negro con alquileres y hay otro más grande pero les vale más no rieguen estos sacramentales luego con el agua bendigan sus casas sus vehículos sus negocios eso es aquí la iglesia nos lo regala por qué ir a otras cosas a cometer pecado haciendo lo que es contra vía de las cosas de Dios entonces lástima que quienes no los trajeron pues pero bueno para la próxima yo sé que van a volver vamos a bendecir la sal la levanta por favor lo que más puedan alzar por qué les digo por qué queda más más cerquita al cielo por eso es que uno alza las manos al cielo por eso a mí no me gusta orar cabeza abajo la cabeza se mantiene alta al cielo y las manos también al cielo y esos sacramentales al cielo entonces lo vamos a bendecir de exorcizo oh criatura de la sal por Dios vivo por Dios verdadero por Dios santo por Dios que ordenó por medio del profeta Eliseo que fuese expuesta en el agua para sanar su esterilidad para que te conviertas como sales obsesada en salud de los creyentes para que sea salud de alma y cuerpo de todos los que te consuman para que huya y sea parte del lugar donde seas puesta todo espíritu inmundo toda acción del demonio concurrado por este Señor que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a este siglo por medio del fuego amén amén imploramos humildemente tu clemencia omnipotente y eterno Dios para que te dignes con tu piedad bendecir y santificar esta criatura de la sal que tu creaste para uso del género humano a fin de que se convierta en salud de alma y cuerpo para todos los que la consuman y para que todo aquello que sea tocado por esta sal carezca de toda inmundicia y de todo espíritu del mal por Jesucristo nuestro Señor amén ya esa sal no la pueden tratar como la sal de la cocina no la vayan a botar no la vayan a regar usenla con devoción la iglesia es muy sabia en lo que nos da para utilizar todas las cosas bellas con la bendición de Dios ahora vamos a bendecir a exorcizar el agua van a levantar pero ya entendemos el por qué la elevamos y pongámosle cuidado a la oración del sorcijo que exorcizo criatura de agua en el nombre de Dios Padre omnipotente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y con el poder del Espíritu Santo para que seas agua exorcizada para ahuyentar toda fuerza del enemigo y para que puedas erradicar y arrancar con el mismo enemigo sus ángeles apóstatas por virtud por virtud del mismo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén oh Dios se propicio a nuestras súplicas e infunde tu bendición a esta agua que hemos preparado con estas purificaciones para que esta tu criatura sirva para alejar a los demonios sanar las enfermedades para que al ser derramada sobre las casas y los lugares de los fieles estos queden libres de toda inmundicia y de todo mal que no resida allí un espíritu pestilente se alejen todas las insidias del enemigo y si hay algo que perjudique a los que habiten en ella o a su tranquilidad por la aspersión de esta agua huya para que la salud que te pedimos por invocación de tu nombre quede defendida de toda impregnación del maligno por Jesucristo nuestro Señor Amén ya saben como se ve el indes agua y ahora con esta bendición sabe a cien ahora una experiencia sencilla y en obediencia no me van a hacer algo que yo no les esté indicando van a abrir un boquetito en el kilo boquetito no la van a abrir y van diciendo conmigo que esta mezcla del agua y de la sal se realice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén por segunda vez que esta mezcla del agua y de la sal se realice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén por tercera vez que esta mezcla del agua y de la sal se realice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén por favor por favor cierren el agua háganle un doblecito a la sal repito esto es para usarlo con respeto y devoción sin superstición con devoción que es muy diferente oremos oh Dios autor de todo poder y rey superable de todo dominio y siempre triunfador magnífico que reprime las fuerzas del dominio del mal que supera la servicia del enemigo que poderosamente vences las huestes del enemigo a ti humilde te pedimos oh Señor que vienes con bondad estas criaturas de sal y agua y las santifiques y las santifiques con tu bondad para que no quiera que sea regada por invocación de tu nombre desaparezca todo espíritu inmundo toda infestación del mal todo terror de la servicia de la servicia de la servicia mediante la presencia del espíritu de la servicia nos consola tu vida y tu misericordia ya que mi debente te lo he suplicado por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén ahora es lo siguiente van a lamer un poquitico de sal no se me vayan a echar el quillo en la jeta porque después se han puesto sal y quien sabe si a ti de que te está haciendo el efecto estos sacramentales ya lo hicieron bien y sean buenos vecinos denle un poquito de sal a quien no la traje eso si se puede hacer y si tiene un vasito dale un poco de agua terminado el ejercicio ahora vamos a hacer otro ejercicio la aspersión cada uno en la coquita en la mano en la cabeza en la cara en el cuerpo rocíense esa agua esa agua libera esa agua limpia esa agua purifica el agua es el signo la materia del bautismo el agua es la vida por tanto con esta bendición límpiate purificate quítate lo mal hoy habla mucho de energizarse con esta agua santa pero por favor no vayan a la casa a hacer lo mismo que tal que usted llegue a la pecueca a tirarle el agua en la cara esto es con mucha devoción el agüita se puede hacer para ayudar un poquito a la sopa para planchar la ropa porque puede haber conductas familiares reacias a muchas cosas entonces tú en silencio haces eso y la persona reacciona y se le puede colaborar sin insistir ni que beba el agua ni que la ama la sal lo otro es cuando el agua se les esté acabando vuelven y llenen la botella y el agua sigue bendita pero si se jartan toda la botella la botella queda vacía pero si le echan otro poquito de agua el agua sigue siendo bendita si se bañaron ojalá porque es que se ha salido un poco y ya salido un poco no es demasiado como antes pero este baño pero este baño si es el mejor de todos van a tapar el agua y a continuación haremos la oración para ayudarnos a sacar a liberar pero antes quiero que los papás con niños menores de 10 años vayan a la cancha vayan a la cancha allá me escuchan también porque los niños son muy vulnerables susceptibles y pueden ver comportamientos en nosotros los adultos que los afecten no es por nada más no es que los esté sacando allá me siguen escuchando pero saquemos los niños menores de 10 años lo otro es que mañana los espero a la Santa Eucaristía el rosario a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde a la Santa Eucaristía por la salud de los enfermos se pueden sentar y vamos a hacer entonces a continuación Señor Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Padre Celestial de misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo de misericordia de nosotros Trinidad Santa que eres un solo Dios de misericordia de nosotros Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Santo Miguel Gabriel y Rafael ruega por nosotros todos los santos apóstoles y evangelistas ruega por nosotros San Abraham ruega por nosotros San Juan Bautista ruega por nosotros San José ruega por nosotros todos los santos patriarcas y profetas ruega por nosotros santos Pedro y Pablo ruega por nosotros